¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Si esta es la primera vez que tú ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Carla y bienvenidos a Carla Vlogs. Y aprovechando que estoy esperando la guagua aquí para llegar al punto de concentración, pero ya les voy a contar por qué. Yo soy de buenas para unas vainas, pero de malas para otras. Resulta que yo necesitaba comprarme un polvo compacto. Ah, y habían churrucos 200.000, pero cuando estaban sellados se veían de un color. Y cuando tú los destapas, pues da otro color. Yo dije, mmm, esto tiene una tonalidad más o menito que se asemeje a mi tono de piel. Porque ustedes me ven así como que un poquito más clarita. Pues resulta que el polvo era amarillo silson y no tono canela como es mi piel. Entonces hice una mala inversión. Pero soy de buenas para otras cosas porque me convocaron el día de hoy para participar como pintacarita en una fiesta de fin de año que se va a hacer en un hotel acá. Cuando yo vi la paga por la cantidad de horas y por lo que tenía que hacer de esta hermana, dijo que compartir con la familia, que guagua, que mierda. Ahora vámonos a buscar el cuento que necesitamos. Oye, esto es un montón de mierda. Entonces, people, los voy a llevar conmigo. No creo que les pueda grabar todo lo que voy a hacer, pero pues trataré de hacer alguna que otra tomita por allí para que vean qué es lo que, dónde estaba y qué iba a hacer y con quién lo iba a hacer. Porque no es un fin de año típico. Sería algo inusual. El año pasado, recuerdo que trabajé de 8 de la mañana a 11 de la noche y llegué a mi casa requete, requete mamadísima. Y así como llegué para la cama de una, qué feliz año, qué nada. A descansar, a dormir. Ya llegué al punto de encuentro, people. Resulta que nos habían convocado a las 5 y media acá, pero yo llegué un poquito antes porque de mi casa, donde agarro la guagua, es un poquito lejos. Y de allá, acá no es tan lejos, pero la guagua demora en pasar. Resulta que llegué mucho antes de lo que me esperaba, pero no importa. Bueno, les estaba comentando, people, de la convocatoria. De 7 de la noche a 12 de la madrugada. La paga está buena, está chévere. Está bien, incluye la cena y el transporte. El detalle está en que el transporte de regreso, yo no sé si nos va a dejar acá o nos deja cerca de la casa. Y antes que empiecen a nada, pero no vas a pasar el 31 con DER y toda la cuestión. Yo le dije, DER, mira, me convocaron para una actividad. Me mandaron a hacerme una prueba de COVID. Aquí estamos haciendo la fila para hacernos la prueba del COVID. Esperamos el resultado ahora. Que no es más importante. Si salgo positiva, no puedo participar. Si salgo negativo, pues, puedo participar. Me dijo, ay, hágale, ¿cuál es el problema? Lo importante es que tengo para invitarme al cine. Y yo dije, hum, maldito interés el de él. Además, cuéntoles, el 25, después que terminé de grabar el video de la Navidad, me agarró un malestar terrible, fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza. Bueno, estaba para los perros. Según mi amiga y que no, que sea el Omicron, que está dando. Pues, resulta que ese virus le está dando a raíz de todo el mundo. El que no tiene el virus, no está en nada. Niñas, volteen, digan hola, por acá. Diga hola. Mis compañeritas de la actividad de hoy. María, diga hola. Diga hola. Estamos acá en la entrada del hotel. Esperando que nos den el ingreso. Cuidado con ese pasaporte, por favor. No nos quería dejar entrar porque estaban pidiendo un correo para el acceso. Pero no teníamos conocimiento de eso. Pero ya, solventamos. Listo, ya ahora sí vamos encaminados. Pues, nos equivocamos por la vida y nos entramos en el campo de Ejol. Y allá en el otro pasaporte, en la primera reclada, también desde aquí en la de 300 metros. Bueno, vamos. No, vamos a hacer el caso de Ejol. Vamos, sí. Aunque veamos que debe tener la dirección para otro lado. ¿Qué tal? Bueno, pues, ayuda. Ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde es que? ¿Hay inseguridad ahí? No, la de caseta está vacía. Aló. A ver. Miren, people's. Ya estamos en el sitio. Vean, ya tienen los tarantines montados por allá. Se llama Casa Club Punta Cana. Vamos a acercarnos un poquito para darles una mejor perspectiva del sitio. Allá están los meseros, todos preparados. Si ustedes me vienen la pista que tengo puesta, parece que fue suma mesera también. Y miren, qué espectáculo esto acá. Divino. Totalmente todo. Pero nosotras no venimos para esta área. Vamos para otra área. Miren, miren el área de la piscina. Acá. Ah, bueno, nosotros vamos a estar de aquel lado. Acá están todos nuestros materiales de trabajo. Y acá están los... Anuncia, llama, llámalos. Y que... ¡Hola, niños! Y acá están los uniformes que nos vamos a colocar. Vamos a ver, vamos a colocarnos esto rapidito. Listo ya con mi uniforme para la actividad de hoy. People, si nos equivocamos con los uniformes, no eran esos. Ya nos mandaron a cambiarnos. Estos son los uniformes. A correr para el baño, a cambiarme otra vez. Miren, este fue el uniforme que nos colocamos, pero no era el correcto. Entonces, voy a cambiarme. Miren la piscina. No es algo que me pondrían, pero está demasiado colorido para mi gusto. Pero... Gana el oficio. Pobre, la tuya es la de ella, es una camisa. Pero lo que pasa es que es M. El outfit incluye sombrero de Happy New Year. Pero como me están llamando. People, el viento no me deja grabarles, como cosa rara. Vean esto tan espectacular. People, si todavía estamos acá, esperando que llegue el público a quien vamos a atender. Son las 7 y 20. Y ellos sí estaban con un puje. Apórense, lleguen temprano, tienen que estar la determinada hora. Y aquí no es acá. ¡Es pronto! Estamos esperando a los niños niños. A ver qué tan lindos que son. 2.000 años más tarde. Ya tenemos rato en esto. Ya hicimos pantecaritas, juegos. Ahora estamos haciendo unas manualidades. Estas coronitas de 2022. Está mal puesta la mañana. Este es el área de bufé. Esos son los músicos que están tocando en la fiesta de fin de año. Y mire, no puede faltar la correspondiente Coca-Cola. Está bien, voy a salir de tu canal. ¡Ay, sí! Te voy a servir la comida. Es la cena navideña. Es la cena navideña. Sí, mi compañerita es la cena navideña el día de hoy. Esto es la leche. Sí, ¿no? No, esto yo creo que es como un trigo o quinoa. Es muy bueno. Sí, con cebollita y... Sí, yo creo que un tipo de cebollita. ¿Quieres ensalada navideña? No, no quiero ensalada navideña. También quiero ensalada. Arroz con... Moro, no me gusta. Moro, pollito. Ese es como pastel de plátano. Sí. Con lasaña, pero con... Con plátano. Pollito, si quiero, no quiero. Cerdo y papitas. Un pedacito de... Un pedacito. A mí me gusta el ala. Ay, no, el cuadril, el cuadril. Este que no es tan seco, por favor. Ella agarró de todo un poquito. Vean, hasta el postre se agregó allí. De una vez. De una vez. Ya fui más sutil. Vamos a agarrar fuerte. Porque es que yo después no sé si no me gusta y me da como penita después no comérmelo. Cuéntanos que casi no cenamos porque no conseguíamos el lugar donde había que venir a comer. Entonces, cuando empezamos a hacer la actividad, yo tengo un tono de bochillón, pero de la nada me ataraganté. Con mi propia salida me estaba ahogando ahí. Casi muero. Casi fallezco. Y yo, ¿qué necesito agua? Necesito agua. Necesito agua. Me arde la garganta por ese momento. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que no sabíamos a dónde podíamos dirigirnos para tomar agüita, para hidratarnos. Y dónde veníamos a cenar, porque el correo llegó y decía que incluía un buffet para los empleados entre 5 de la tarde a 11 de la noche. Ahorita son las 10 de la noche. Aunque hemos estado entretenidos, el tiempo ha pasado lento. Muy lento. Son las 11 de la noche. Nos queda una hora, y ya los muchachitos se recogieron. Ya se fueron. Por allá están en la hora loca. Pum, 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 pum. Y policía, a nosotros nos toca cumplir horario. Todavía nos falta una horita. No ha sido matador. Ya comimos, relajado. Podimos con los carajitos. Hice bastante pinta carita. Ahora, a esperar que pase el tiempo nomás para irnos a nuestros respectivos hogares. A darle el abrazo de año nuevo a nuestros seres amados. Faltan dos o tres minutos para recibir el año nuevo. ¿Y el ánimo? ¿Cómo está ese ánimo, pueblo? ¡Ah, que se haya entusiasmo y alegría, caracha! Estamos esperando que el animador diga algo para ver los fuegos artificiales o todo el espectáculo que tienen montado aquí, pero no lo sé. Yo creo que todo está por aquel lado. ¡No me dicen que está jugando! ¡Tien! ¡Esc, dos! ¡Fuérditos! 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 Y la bendición se siente malita, se nos fiebre La bendición de la bendición está aquí de milagro, people Cuéntoles que el 25 ella amaneció toda chicopalada, toda malita Y resulta que la llevaron al veterinario y tenía parvovirosis Y estuvo cuatro días hospitalizada, people Pero una cosa impresionante, estuvo a punto, a punto de morirse Está aquí porque no le tocaba, people Estábamos todos tristes, todos preocupados porque la bendición, hombre Estaba, que pasaba mejor vida People, año nuevo, vida nueva, dice Les voy a hacer un resumen así chiquitico de cómo terminó la noche Y cómo llegué a la casa porque me quedé sin batería Ya tipo 10 y media, 11 de la noche Ya los carajitos estaban con sus papás en sus mesas Esperando recibir el año nuevo Y nosotros, y que, mirándonos las caras Esperando terminar de cumplir el horario La muchacha me dejó en las unis Que es donde la esperé cuando me pasó a recoger para que nos fuéramos a la actividad People, era la una de la madrugada y no había transporte Así que yo me acerqué a donde estaba un vigilante Y le pregunté si conocía un motoconcho o un Uber Que me pudiese traer pues hasta acá, hasta Pueblo Ávaro Y estaban dos chicas allí, dos dominicanos Y me dicen, no, no te vayas en motoconcho Eso es un peligro A esta hora te pueden robar, te pueden violar, te pueden matar Y yo, diablo, se ha hecho morita Está como heavy la vaina Ellas también estaban esperando un Uber Y me preguntan, ¿dónde vas? Y yo a Pueblo Ávaro me dijo Vamos a compartir el Uber para que salga más barato Y yo fui, nos gana, no hay problema Llegué acá a la casa Dere tiene malestar del Omicron Porque sabes que el Omicron lo está dando a Raimundo y todo el mundo A mí me dio el 25 Y él está hoy, malito, malito Voy ahorita a lo leer Ligándola que esté abierto para comprarle algo Que es una pastilla que se llama algo Y yo sé que me van a decir Ay, pero tú si eres bien avariciosa Yo me hubiese quedado con mi familia Celebrando el año nuevo Pero, people Hay que aprovechar las oportunidades Además tenemos 365 días al año Ah, que ahí está cerrado el olé El olé está cerrado Entonces, afortunadamente la farmacia sí está abierta Vamos a comprarle la vaina a Dere aquí Y regresemos a casa Ya le compré a Dere Las pastillitas que sí La acetaminofén Un antigripal La agüita Porque resulta que se acabó el botellón de agua En la casa Y estamos esperando que nos responda el hombre del colmado Para que nos las lleve Y pues soy la peor mamá del mundo Porque como yo no puedo tomar medicamentos No sé Que medicamentos son buenos o no Para la gripe Y pues más estando acá Que obviamente tienen otros nombres Y es como Ah, diantres Fallando desde tiempos inmemorables Por aquí le llevo su cotilloncito Con sus medicamentos Para que se sientan mejor Peoples Gracias por acompañarme el día de hoy En este vlog de año nuevo O de fin de año Como usted quiera llamarlo Recuerde que no tienen que comentar este video No necesitan darle like Y mucho menos suscribirse Para nada En lo absoluto Porque año nuevo Vida nueva Condiciones nuevas En este canal No mentira Peoples Gracias por mirar Y nos vemos en una próxima oportunidad Oye Me puse a tocarle una vaina Al osmo Y ahora siento que el color Como que se ve diferente Se ve como No sé Vintage Por decirlo así Y no consigo ahora esa función Ay no Peoples En fin Bye Yaaaaay